La contaminación del medio ambiente, además de todo eso, y todo eso, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué compromisos puedo asumir en el día a día? Si aprendéis a cuestionarnos todo, pues ya veréis cuántas cosas, no podéis hacer cientos, cientos de cosas podemos hacer en el día a día, en el día a día. Cinco dejó José Manuel de deberes que tienen que ver con estos poderes, pero os voy a pedir que a esos poderes suméis uno más, a esos ítems que pongáis suméis uno más que tenga que ver con los países más pobres. ¿Qué tiene que ver eso que hago con los países más pobres? Bueno, quiero pedir un aplauso para José Manuel.